Yo creo que hay que ser estúpida para apoyar a un gobierno genocidio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. Isabel Cortés Aguirre es una ex barrendera, sindicalista y política. Isabel Cortés, congresista de la República para el periodo 2021 a 2026. La popular Chabelita recibe críticas por haber recibido una medalla de la Orden del Trabajo y quien la entregó fue la presidenta de la República, Dina Boluarte. Hipócrita, hipócrita. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. La decepción ver a Chabela, ya no la podemos decir, Chabelita, ni con cariño, ni con nada, porque a la derecha asesina no se le va a perdonar nunca lo que le ha hecho a nuestro país, a nuestra democracia, a nuestra institucionalidad y a nuestro pueblo. Y si tú te pones al lado de los asesinos, pues eres enemiga del pueblo. Eres corresponsable también. Eres corresponsable también y cómplice de cada muerto, de cada gatillazo, de cada balazo dirigido a jóvenes, y a niños de 15 años. Yo creo que hay que ser estúpida para apoyar a un gobierno genocida, que de aquí seguramente muy poco tiempo más adelante van a terminar presos y tras las rejas. Hay que ser estúpido políticamente para ponerse de rodillas en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!